¿Qué es el globo ocular? Hemos adquirido en el servicio de oftalmología de Proclínica de Puzcoa un aparato OCT de alta resolución con una gran perspectiva de evolución de software y permite estudiar el globo ocular desde la parte de adelante hasta la parte de atrás permitiendo así estudiar todas las enfermedades que puede presentar un globo ocular tanto de retina como de tensión ocular como de la parte anterior del globo ocular donde están las estructuras que pueden alterar el ángulo como el glaucoma o alteraciones de córnea Estos aparatos van a tener mayor solución en el futuro, mayores aplicaciones y los softwares se están mejorando constantemente incluso se podrá mejorar el propio aparato con lo cual no es un aparato estático sino que va a seguir evolucionando en su futuro Estos OCTs de alta resolución no son invasivos y podemos diagnosticar mucho antes y seguir mejor enfermedades que de otra manera teníamos que utilizar métodos invasivos Entonces, esta es la córnea, que es la primera lente que tenemos que es una lente transparente Ahí es donde operamos a la gente joven de la miopía, el astigmatismo con el láser extiner ¿De acuerdo? Bien Detrás de esto tenemos el iris que da color al ojo Bien, la niña del ojo La luz entra en ese sentido ¿De acuerdo? Bien Tenemos otra lente muy importante El cristalino Es una lente transparente Entonces, ¿qué hacemos? Pues quitamos esta lente Quitamos porque está opaca y ponemos esta otra lente La ponemos ahí Esta es una lente monofocal, esta solamente tiene una graduación Generalmente lo que hacemos es dejar bien de lejos y que utilicen una gafa de cerca Esta es la lente bifocal ¿La ves? Que tiene estos aros Entonces, lo que hace ahí la luz al entrar divide la luz en dos partes Entonces, un foco lo utiliza de lejos y otro de cerca Bueno, pues esta es la lente tórica Que además la han asociado a esta Y la lente tórica además corrige el astigmatismo Los pacientes que hemos operado del láser de CIMER ya hace años Vienen muy contentos, ven muy bien Están francamente bien Las córneas quedan estables y la visión es excelente Tanto que se han operado los pilotos de caza de todos los ejércitos del mundo Es decir, que las personas que tenían algún defecto óptico Y no podían ejercer alguna profesión Con el láser de CIMER han resuelto su problema óptico Y pueden ejercer la profesión hasta de piloto de caza ¡Gracias!